Ezequiel Torres El martes a la tarde ya me bajé del avión Ya estuve con mi familia, familiares, amigos Y bueno, ya esto me queda el último día acá Y bueno, disfrutarlo, es como tío Leo y a romperlo Mañana viernes, ¿a qué hora viajas? Mañana viernes a la tarde sale el colectivo A las 8 de la mañana tenemos que estar en concentración en Buenos Aires Y el sábado por la tarde salimos a China Bien, un viaje largo en sí también Y también la estadía, porque van a estar casi 30 días Bueno, sí, la verdad, el viaje dos días, dos días y medio en el avión Bajando, llegando a Madrid, San Pablo Vamos a hacer varias etapas y bueno, va a ser cansador Pero ya que lleguemos allá vamos a tener tres días, dos días de descanso Para descansar lo que fue del viaje Y enfocarse en lo que es la competencia Bueno, además de BMX, que vas a participar en tu especialidad El Juego Olímpico Juvenil también exige reglamentariamente Competir en otra rama del ciclismo Contanos un poquito en cuál te vas a presentar Bueno, sí, la verdad, bueno, ahora me toca contra el geló en la bicicleta de Juta Y bueno, vamos a hacer el BMX y vamos a meter el contra el geló que tenemos Que cada dos, por piloto, tienen que ser dos disciplinas Bien, también va una chica del BMX, entiendo que es Luisina Pese Sí, va a ella también, que va a ser lo mismo que yo Y hay dos chicos también, que son de Tucumán Que hacen los otros dos competencias Que somos cuatro del equipo Y bueno, tenemos que sumar juntos los cuatro Así nos vaya bien a todos Perfecto, Ezequiel, ¿cómo vas a llegar en cuanto al entrenamiento? En cuanto a tu participación, hace muy poquitos días en el Mundial ¿Cómo está todo en cuanto a lo físico? Bueno, sí, la verdad, en el físico estamos bastante bien Ya mejorar lo que nos queda en los días allá Mejorar el entrenamiento Mejorar lo que era partida Qué entrada a la curva, que me faltaba eso Y bueno, ya enfocarse en el día de la competencia y descansar bien Termina el juego olímpico en China Y se viene la carrera, cuarta fecha del Supercross en Santiago del Estero Entiendo que vas a estar representando a Argentina con el seleccionado allí también Bueno, sí, la verdad, vamos a estar, apenas llegamos de allá Pasamos directamente a Santiago del Estero Ya que el seleccionado va a estar entrenando tres semanas antes Y bueno, esperemos cumplir con los sueños que se quedan en este año Ezequiel, gracias por la nota Éxitos en toda esta participación en un juego olímpico Y vamos a estar muy atentos a tu obtención Muchas gracias Leo, bueno, agradezco Que estés siempre atentos con el deporte Y bueno, ojalá que salga todo bien Por la oportunidad, tenemos el privilegio de estar con Ezequiel y el Toro Entraron también en esta tarde, ¿no? Un poco despidiéndolo porque va a ser nuestro gran representante, ¿no? En el país, en los Juegos Olímpicos juveniles Así que de toda la asociación, ¿no? Y de la Yoja en particular Les deseamos el éxito máximo a Ezequiel Está pasando por uno de sus mejores momentos en su vida Quiero que cuente con toda la asociación Con nuestro apoyo Y la verdad es que deseamos el éxito máximo Porque realmente se lo merece como piloto Bien, justamente eso te iba a preguntar Sos el piloto más grande en cuanto a la actividad Junto al Yoyo Stipanisic Y bueno, y se abren estas cosas para los más jóvenes, ¿no? Que quizás llegan en forma temporal con tu carrera Porque si esto ocurría cuando tenías 16, 17 años También ibas a ser un representante del bicicleta de Argentina Pienso yo, no sé qué Sí, la verdad que, bueno Son diferentes épocas La verdad que en aquella época que nosotros éramos junior Como en este momento es Ezequiel O sea, no había tanta competitividad Tantos Juegos Olímpicos Tantas salidas afuera del país Y la verdad que era mucho más duro Pero bueno, hoy en día la Yoja está muy fortalecida en el nivel En la calidad de piloto que nosotros logramos llegar a tener Y la verdad que en esta oportunidad Así como lo fueron expresados yo en su momento En los Juegos Olímpicos de Londres En este momento nos toca representar a Argentina Representar a la Yoja Con un piloto como Ezequiel Tolle Que en este momento, o sea Un piloto que dando mucho que hablar, ¿no? Está en su mejor momento Y como te dije anteriormente, o sea Nosotros confiamos plenamente en él Confiamos en el Mundial Que tuvo su gran honor de experiencia La verdad que sabemos que Ezequiel va a seguir creciendo como piloto Porque recién está agarrando vuelo Y la verdad que tiene un rendimiento muy bueno Muy bueno, muy positivo Y bueno, todo aspira de que Ezequiel está creciendo mucho Así que bueno Como piloto, como presidente de la asociación Dale lo mejor Las fuerzas que necesite Para que Ezequiel pueda representar lo mejor posible en otro país La posibilidad de invitarlo a toda la gente Para este sábado de agosto Va a ser la sexta fecha del campeonato anual Acá en el Polé Deportivo Mene A las 15 horas Con entrada libre y gratuita Y bueno, van a tener la posibilidad De ver todo esto que estamos hablando Y de esto que tratamos de informar Y de quien es mejor En el BMX en el país